Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. ¡Fiesta! Dale mami, dale mami pa' abajo, dale mami, mami déjate caro, dale mami que yo sé que tú eres loca, estás como el queso italiano ricota, estás bailando noche y día, en el tubo buscando lotería, culo caliente, sangre fría, y tú lo que eres es una asesina, y yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar. Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Mami, 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 vamos de fiesta, por todo, todo, todo el mundo, yo sé, como, como te gusta, yo soy primero, nunca segundo, mami, 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 vamos de bari, no mami, aquí no hay fray, aquí bloquea el chorizo y chicle, y se acabó el chicle, capiche, yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar. Cantaré, fumaré, fumaré, oh, 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 Que rica esta nota, vamos a celebrar Yo canto para que el mundo escuche mis canciones Yo canto para vivir y alegrar los corazones Yo canto para el amor y para los más de amores Yo canto para vivir y alegrar los corazones Cantaré, cantaré, cantaré 可- PAC Y yo lo invito a ti Porque hoy como vivimos así Llego-lego-eday, llego-lower Que rica esta nota, vamos a vacilar Llego-lego-lay, llego-lower Que rica esta nota, vamos a celebrar Como decía María, mi papá decía siempre Esto es tremenda descarga No sé qué pasó ayer, cuando yo te conocí En la cama yo me desperté, y tú alegué next to me Entonces yo me pregunté, qué es lo que pasó aquí Lo único que yo sé, borracho yo se la vi Borracho yo se la vi Mami tú estás rica, dale ven pa' acá muñequita Vamos a tomarnos unos tragos, y después ya tú sabes pa' abajo Tú eres mala, yo soy malo, but we both like it The kiss and the lick and the biting Then we fuck like we're fighting, ain't that exciting Loca, tomando un trago a la roca Mami tú sí estás loca, vamos a hacerlo así Así, así, no sé qué pasó ayer Cuando yo te conocí, en la cama yo me desperté Y tú alegué next to me Entonces yo me pregunté, qué es lo que pasó aquí Lo único que yo sé Borracho yo se la vi Borracho yo se la vi I am chino The mo' suene Bebo esta noche to' tipo de tragos Pasan las horas, me siento notado Cuando te veo me pongo animado Con ese cuerpo eres un atentado Siempre ganando The mo' suene Nunca perdiendo Chino y Pipo en el jet El camino haciendo historia otra vez Loca, tomando un trago a la roca Mami tú sí estás loca Vamos a hacerlo así Así, así No sé qué pasó ayer Cuando yo te conocí En la cama yo me desperté Y tú alegué next to me Entonces yo me pregunté Lo único que pasó aquí Lo único que yo sé Borracho yo se la vi Borracho yo se la vi Tomando tequila, arroz y cerveza Botella de boli, bucan en la mesa Y los tragos se nos subían la cabeza La veo bailando y eso a mí me interesa Como un regalo que llega por sorpresa Como un animal que va cazando la prensa O esto no te escapa ni que quieras Esta vieja que lo hacemos a mi manera Loca, tomando un trago a la roca Mami tú sí estás loca Vamos a hacerlo así Así, así No sé qué pasó ayer Cuando yo te conocí En la cama yo me desperté 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 Y tú alegué next to me Entonces yo me pregunté Entonces yo me pregunté Entonces yo me pregunté Lo que pasó aquí Lo único que yo sé Borracho yo se la vi Borracho yo se la vi ¡Crepidida! 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 Una DJ que no perde la musica y gasta el piso Ella anda sola y sola lo hizo, se fue en vicio Tú le invitaste y te ella se vino, fue porque quiso Ella anda sola y sola lo hizo Esto si es la vida mía, no es película Estos raperos si son putas, son ridículas Estos garrapatas y viven de fantasías Aquí no hay fantasías, esto si es grandes ligas Aquí no hay tiempo para hablar mierda en redes sociales Eso lo dejo para usted, los anormales Yo no hablo, yo lo hago, yo soy bueno, no soy malo Pero si no hay pago, placa, placa del talo Trio facts, like that, eso lo saben Estos payasos nuevos, no valen La vida es una, vívela, ya tú sabes Quien pa' descansar, Dani, disfruta del cielo Se fue un vicio Y la DJ que no baile la music, llega hasta el piso Ella anda sola y sola lo hizo, se fue en vicio Tú le invitaste y te ella se vino, fue porque quiso Ella anda sola y sola lo hizo Comenzó la fusión, si no me envío este bimédico que es crocatón Rápido me monta sin discusión Llego en el nene, ese ritmo no caduca Camarela, pásame la juca, juca Pa' tomarla como jugo fruta Ella se lo bebe y lo disfruta Se me tropa encima y se me empate como yuca, yuca Se fue un vicio Quien pa' descansar, quien pa' descansar Dime, 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 Dime ¡Suscríbete! 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 This girl at the club, first name Sofa, last name King Good Let me tell you about her She's a queen that lives like a king Drinking, smoking, licking, sucking, fucking Her first name's Sofa, last name King Good She's so, 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 so fucking good So fucking good So fucking good She's so fucking good I'm calling all the ladies Dance slow and get crazy Muévelo, muévelo, muévelo Así me gusta, baby Yo te enseño el mío Y tú me enseñas el tuyo Take a couple shots Y deja el orgullo Take a couple shots Y deja el orgullo Take a couple shots Y deja el orgullo She's a queen that lives like a king Drinking, smoking, licking, sucking, fucking Her first name's Sofa, last name King Good And she's so, 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 so fucking good So fucking good So fucking good She's so fucking good So fucking good So fucking good So fucking good She's so fucking good This goes to the fellas If I just don't get jealous These women, they get wild Then the friends, they get down Yo te enseño el mío Y tú me enseñas el tuyo Take a couple shots Y deja el orgullo Take a couple shots Y deja el orgullo Y deja el orgullo Y deja el orgullo Y deja el orgullo She's a queen That lives like a king Drinking, smoking, licking, sucking, fucking Her first name's Sofa Last name King Good And she's so, 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 so fucking good So fucking good She's so fucking good She's so fucking good So fucking good So fucking good She's so fucking good Carricona Le gusta salir sola No cree en el amor Tito el vampino Nadie la controla Es su decisión Vella intentadora No te deja opción Bailándote seduce En cualquier posición Mueve la cintura Your hips don't plan I move your little hips like that And when Mueve la cintura Your hips don't plan I move your little hips like that Some sad is when Mueve la cintura Your hips don't plan I move your little hips like that And when Mueve la cintura Your hips don't plan I move your little hips like that From the side to side I just wanna boom boom Take it to the room room With a little zoom zoom And a little mmm mmm Mami, tú estás muy buena Mami, tú estás muy dura Mami, tú estás muy rica Mueve la cintura Bandolera, ya yo veo que tú estás Que tú quieres, quieres más Si me gusta, ven pa' acá Rácata, rácata Mami, no te pongas fula Amo un favorecito Mami, tú estás muy rica 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 The hips don't blend, I move your little hips like that And when, 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 when The hips don't blend, I move your little hips like that From the side to side Boom, 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 dale mueve eso Le doy por detrás y le robo un beso Esto se calienta el ritmo de mi bambi Dándole hasta abajo, perreando como es Boom, 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 seso en exceso Con ese cuerpo me calienta esto A ti te gusta en la cara si te ve Dándole hasta abajo, perreando como es Oh, 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 oh Baila, bailalo, baila, bailalo Oh, 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 oh Baila, bailalo, mueve la cintura Your hips don't blend, I move your little hips like that And when, mueve la cintura Your hips don't blend, I move your little hips like that From the side to side Mueve la cintura Your hips don't blend, I move your little hips like that And when, mueve la cintura Your hips don't blend, I move your little hips like that From the side to side No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!